La vicepresidenta nacional adjunta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, mejor conocida como las FAC, Mónica Gutiérrez, indicó que en Durango al día se registran en promedio 27 accidentes. Y es que explicó que en esta temporada vacacional se ha dado un incremento hasta del 22% en accidentes de tránsito en carreteras federales, mientras que en la mancha urbana incrementó un 18% debido a las lluvias de las últimas semanas. Siniestralidad por accidentes, sobre todo en carreteras federales, aquí en la ciudad se incrementó por las lluvias un 18% y sobre todo el porcentaje de siniestralidad en accidentes es un 70% por alcance, los accidentes por alcance, ya sea por falla mecánica, ya sea porque va distraído el conductor, pero sí tenemos un 70% de accidentes por alcance. Finalmente dijo que desafortunadamente se dan casos de víctimas que fallecen por accidentes vehiculares al encontrarse fuera de la unidad, por lo que la prevención es de suma importancia para reducir estas cifras en el estado. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevarez.